En calle 1709 y Colombres, cerca de 27 de febrero y circunvalación, unas 20 personas usurparon las instalaciones de la escuela del padre Joaquín Núñez. Pero en la manzana de enfrente también toman terrenos que están limitados por tarimas de madera. David Sánchez, de Control Urbano, explicó que se están gestionando las acciones judiciales correspondientes y esta mañana aguardaban si la justicia dictamina o no el desalojo. Bueno, a raíz de una información, denuncia que había llegado a la base de operaciones de que habían tomado un predio, empezamos la búsqueda acá en la zona, no pudimos dar con el terreno que supuestamente habían usurpado y sí encontramos que hace de anoche o de ayer que usurparon el sector este donde estaba el padre Joaquín, esta escuela, digamos. Bueno, ahí ya le dimos intervención a un juzgado para que nos bajen instrucciones de cómo seguimos con esto. Pero bueno, el terreno que dicen que estaba usurpado por 50 familias y demás no hemos podido dar, que estaban usurpando no hemos podido dar con eso. ¿Qué funcionaba aquí, David, aquí atrás? Supuestamente una escuela y talleres que llevaba adelante el padre Joaquín, pero bueno, acá la gente argumenta de que se había ido el padre, que había quedado desocupado y se metieron. Entonces bueno, ahora estamos consultando con el juzgado para ver cómo seguimos. ¿Han intentado ingresar al predio? Dicen que sí, dicen que sí. Hay algunas versiones acá de los vecinos que dicen que hace un mes y medio atrás quisieron ingresar a la escuela, pero bueno, como estaban funcionando los talleres, había alguna actividad, cierta actividad no pudieron. Ahora, ante la ausencia del padre, lo que argumentan todo esto, ¿no? Aprovecharon y se metieron, ¿no? ¿Es la única irregularidad que han detectado acá en la zona? Sí, sí, bueno, convengamos que es una zona vulnerable y que tenemos denuncias continuas de posibles usurpaciones, pero tampoco hay que generar una psicosis de esto. Esto, los llamados son anónimos siempre y nosotros ante los llamados tenemos que venir. Son más las veces que son negativos que los positivos. Pero bueno, en este caso no era un terreno, sino este predio. Gracias.